quien visita hoy el bebedero pues mira el herrerillo común como dirigir a familia pues son los que más vienen por aquí pero que hay muy pocos ha sacado dos he visto que tiene dos miraba que tiene uno detrás del jovencillo un adulto y un joven y hay otro más al menos han sacado lo mismo de la pareja una parejilla como están por aquí aquí están vienen a ver todos los días los pajaritos pocos son siempre lo mismos que repiten ya veré cómo está estas tomas son nuevas de hoy pero ya veré como los parados son los mismos días y también un joven y un mito mira todos los carboneros el reglío carbonero este de alta especie y un pinzón que llega a mí un pinzón joven una pinzón a hembras son más verduras por espalda y un mosquitero y un día que hay mosquitero musicales creo que estos pajarillos son difíciles de identificar porque hay muchos parejos pero yo diría que es un loquitero musical que tiene este pajarillo chulo también eh ya todavía mire antes mira y la corruca cabecinegra mirela que es la misma la que viene por aquí solamente una pareja y aquí está el espeluznado este el pinzón que está ya va a un verano chungo este es un macho mira cómo está cambiando la pluma está feo te viene a beber ahí a resumir y yo desde el estanque mira y la paloma hoy ha tenido mal día hoy ha levantado a la mella vea periodo de casa esta paloma torca es pedis energética mira ha hecho las mismas tomas que el otro día pero hoy es eso no está diferente y es la misma paloma la que viene aquí a ver mira bebe de la misma forma pero hoy habrá pasado se habrá quedado la garganta seca con tanto escopeteros por eso y mira aquí un pequeño mito mira será joven este mito también no aquí me pierdo este este pajarillo no lo tengo yo muy bien muy visto mira aquí se denota que el jilguero es joven y los otros podríamos que sean jóvenes también el pinzón y el verdecillo claro porque hay especies que se notan más que otras el jilguero es muy fácil de reconocer cuando es joven pero ya el otro no tanto mira este jilguero joven se reconoce para fácilmente porque no tiene todavía los rojos de la cara ni tiene las pinzas que se nota perfectamente el jilguero lo único que se nota de jilguero es que tiene sus plumas amarillas de las alas pero lo demás no coincide con los jilgaros dulces mira este es un verdelón que está dando un refrescón ya se fue un poco durado y mirad aquí estos son unos guardiónsetes aquí eh mira que sí que que ejemplos más buenos para ver que el escribano el soteño y el gorrión de espalda son similares y por eso no los conocemos prácticamente nadie porque cuando vuelan nadie sabe si un gorrión o un escribano aunque escribano hay muy pocos eh pues mirad como se nota aquí perfectamente aquí vamos a verlo que la espalda es prácticamente igual que de un gorrión pero bueno la carilla si tiene una raya en la cara más blanca de la cola tiene dos plumas al lado de la cola blanca veis como la cola ahora se ve un poco blanca la cola es más larga que el gorrión un poco más estilizado el gorrión no es más rechoncho en fin este no tiene los negros en la gargantilla como el gorrión mira pero si tiene este es que todavía es joven parece un macho joven todavía tiene los tonos más amarillas o sea por la época de cielo que ahora ya no están en cielo pero yo diría que este jovenzuelo todavía no tiene los colores de macho bien pronunciados pero mirad por la espalda un gorrión mira ahora por la carilla las rayillas que tiene que no las tiene gorrión pero vaya a simple vista cuando huela el agua estos paganos tampoco están al lado tuyo o sea que no lo distingue pues bueno y este es todo lo que ha venido por aquí mira y este es el verdecillo que ha venido aquí a dar un traguillo bueno mi gata que esto es lo que han podido enseñar por aquí hasta el próximo día ya 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 Gracias.